Gracias por continuar con nosotros en hoy en Durango. Y bueno, estoy muy contenta de que nos acompaña el licenciado René Galván, él es psicólogo. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos con este tema. Le platicaba antes del corte comercial. Usted sabe a qué nos referimos. Vamos a hablar de la reimpronta. Por favor, amplíenos el tema, el término al respecto, por favor. Mira, la reimpronta es una técnica orgullosamente duranguense. Nació aquí en Durango. Y lo que provoca, o lo que busca esta técnica, es sanar memorias que tenemos. Tenemos memoria celular inclusive, desde antes de nacer. Entonces, durante un proceso, ya sea terapéutico o en un taller, lo que hago es que la gente reexperimente lo que es estar en el vientre materno, se cambia la información de ahí, y a partir de eso hay cambios en tu vida diaria. Es necesario tener, pues no sé, algún cierto conocimiento de, no sé, de meditación o de nuestro... Absolutamente. Ya ve que luego a veces ni siquiera sabemos que tenemos enfermedades, por ejemplo, a nivel celular. Entonces, tampoco, o sea, el chiste es sanar nada más. El chiste es sanar. Mira, las improntas son informaciones que tenemos, inclusive desde que tu papá ya culo. Hay una información que tenemos y que se manifiesta a través de la vida diaria. Entonces, lo que hacemos es que el inconsciente recuerda. Y al recordar, se añade ese pedacito de lógica que falta entre todas las improntas y ese pedacito de lógica técnicamente te actualiza. Te pasa de la versión 1.1 a la 2.1, en pocas palabras. Entonces, el inconsciente empieza a hacer actualizaciones, se quitan síntomas, se hacen cambios sobre todo a nivel de salud, a nivel de la personalidad, etc. Muy bien. Nos comentaba que era una técnica, pues, 100% duranguense. ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo saben que podemos sanar desde este tipo de memorias? Van más de 20 años de investigación. Entonces, sabemos, inclusive, por ejemplo, determinado síntoma que tengas te va a ayudar, bueno, más bien, nos va a ayudar a ver en qué parte se encuentra la información, qué tipo de regresión hay que hacer, cómo cambiarlo y a partir de cómo trascenderlo. Entonces, no es tanto que tú digas, oye, es que no sé ni cómo nací. No importa, tu inconsciente, tu cuerpo, sí sabe. ¿Hay alguna manera, pues, no sé, de hacerlo sin regresiones o siempre tienen que ser a través de este método? Sí, esto es a partir de regresiones, pero no creas que son regresiones y que causen miedo, ¿no? Es tu cuerpo comenzando a hablar. Sí. Muchas cosas de los movimientos, de lo que suceda, yo lo que hago es que tu inconsciente comience a acomodarse sola. Entonces, no creas que, ni necesitas saber específicamente qué ocurrió. Yo dejo que, hay una frase que usamos mucho en Rempronta, es deja que tu cuerpo hable. Entonces, dejamos que el cuerpo comience a hablar. ¿Todos son candidatos a hacer este tipo de método? ¿Jóvenes, niños, es recomendable? Sí, de hecho, tenemos, bueno, este fin de semana tenemos un taller para adultos aquí en Durango, pero hay versiones de este taller para niños. Sí, y estoy preparando una versión específica para ancianos. Platíquenos sobre este taller, el 7 y 8 de octubre, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes pueden asistir? Mira, creo que nos está dejando en los teléfonos. Sí. Sí, de todas maneras, quien le interese, el 614-100-5835, ese es mi celular, o búsquenme en Face, estoy poniendo la información. Es sábado y domingo, sábado todo el día, domingo mediodía. Son 12 horas de taller efectivas en que la gente comienza a sanar sus memorias celulares. Pero algo interesante, el taller técnicamente termina el domingo, pero la gente sigue teniendo cambios en su vida todavía un año después. Bueno, esto es muy interesante. Platicaba que se preparan estos talleres también para niños, para ancianos. ¿Qué puede esperar la gente después de un año que todavía sigue habiendo cambios? Sigue habiendo cambios. ¿Cómo de qué tiempo? Por ejemplo, hay gente que va por otra razón y al cabo del año, por ejemplo, deja de beber, deja de tener determinadas conductas de angustia. Y se percata, yo digo que el inconsciente es muy inteligente. Entonces la gente se percata de que viene por la causa del taller. Empieza a haber cambios, inclusive en áreas que ni siquiera habían pensado. Ahora, ¿es diferente trabajar, por ejemplo, con un niño? Pues obviamente sus años de vida son mucho menores, el cuerpo no necesita recordar tanto. ¿Cómo es el procedimiento? En los niños es más fácil, incluso. El cuerpo del niño, como está más cerca de eso, nada más se empieza a manifestar. Hay una versión para adolescentes en que, bueno, sí hay más contenido, pero en los niños es completamente espontáneo. ¿Y de qué manera se manifiestan? ¿De qué? ¿Los cambios? ¿Mientras están en la terapia? ¿Están dormidos? ¿Hablan solos? ¿O cómo dejan que el cuerpo hable solos? Empieza a haber sensaciones, por ejemplo, en los adultos empieza a haber sensaciones corporales. Aquí mi trabajo es acompañar, quitar cualquier sensación de angustia, de miedo y dejar que el cuerpo comience a expresarse. En los niños es prácticamente risa, aun cuando sea algo muy duro, el inconsciente es tan hábil que evita que lo duro se manifieste. Entonces, es a partir de risa, hay bebés que comienzan a otra vez a oler a bebé, etc. ¿Y son necesarias varias sesiones para notar cambios en nuestra vida? En el taller, por ejemplo, que estás cordialmente invitada, si lo vives son como 5 o 6 regresiones en todo el taller. Cada una va siendo más profunda, más profunda, más profunda. Y en consulta, bueno, dependiendo de lo que tengas, porque ahí sí ya nada más somos el paciente y yo. ¿Comúnmente la gente por qué acude a hacer una reimpronta? ¿Qué es lo que le causa angustia en el presente? Que digas que a lo mejor necesito echar un vistazo para ver qué tengo. Depresiones, problemas emocionales, problemas de pareja, etc. Inclusive hay problemas de salud que vienen desde antes, desde el momento en que tu papá eyaculó. Lo que se hace es que se desactiva. No te digo que curamos el cáncer, no te digo que curamos eso, sería falso de mi decirlo. Pero cuando el cuerpo comienza a reaccionar, comienza a funcionar por sí mismo y se empiezan a activar mecanismos de curación. Reimpronta nace mucho para trastornos, sobre todo de índole biológica. Pero resulta que iba para muchos lados. Bueno, pues es cuando descubres que tiene tantas ramificaciones, ¿no? Sí, sí. Ahora, llama la atención, por supuesto, que algo sea... Obviamente no vamos a utilizar la palabra mágico, pero sí es extraño, que a veces no podemos ni recordar lo que hicimos la semana pasada y a través de una regresión podamos nosotros observar lo que sucedió hace ya varios años. ¿Qué pasa con la gente que es escéptica, que no cree? ¿Qué le diría a todas esas personas? Bueno, he tenido gente de todo tipo, ¿no? Yo te digo, llevamos más de 20 años dentro del trabajo, la investigación, etc. Entonces he tenido gente tan escéptica que de entrada me dice, yo no creo en esto. Pero cuando su cuerpo empieza a manifestarse, le digo, déjalo que pase, déjalo que pase, ¿no? Es raro, es raro, salvo una o dos ocasiones, gente que se va como viene, pero trae muchas defensas, ¿no? Las quiso romper en el... o soltar durante el taller. Pero lo que sí, inclusive una persona que era muy escéptica, al año me escribió, dijo, oye, es que estoy teniendo estos cambios, le digo, pues es que estaban pasando, nada más que tú no te permitiste dar cuenta. ¿Qué le diría también a las personas que después de un año siguen habiendo cambios? ¿Necesitamos regresar? ¿Se siguen temas pendientes? ¿O cómo es el proceso de sanación? Depende, depende. Si son gente de taller, a veces me pongo en contacto, o bueno, ahorita con las redes sociales, por Facebook, etc. La gente me sigue contactando, ¿no? Hoy he tenido esto, he tenido estos cambios. Yo viajo mucho, de hecho es casi una novedad que esté otra vez abriendo en mi tierra estos talleres. Inclusive, Renfronta ya se presentó en Europa y en Colombia. Y bueno, hay gente que años después me siguen diciendo, oye, sigo teniendo estos cambios. Entonces, si regreso y toca un taller, hay gente que lo vuelve a vivir, hay gente que ha vivido este taller hasta cuatro o cinco veces porque le gusta la experiencia y los cambios que va teniendo. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún suceso traumático en su vida? Luego había escuchado también que a veces bloqueamos los recuerdos, o sea, no sé, alguna violación, algo muy agresivo, alguna enfermedad, y ya no la recordamos y vamos a la regresión por una situación, ¿resurge esto o otro? ¿Puedo tener problemas, algunas secuelas en nuestro estado de ánimo? No, afortunadamente yo nada más he notado que los cambios son hacia positivo. Ah, excelente. Si al inconsciente le das una opción mala y una peor, agarra la mala. Es decir, siempre se va a ir a donde haga menos daño, siempre se va a ir a donde haga menos problema. Entonces no es una opción que pase eso, o sea, que se destape ese mal recuerdo bloqueado. No, y si se destapa algo, si nos ha tocado que se han destapado cosas muy graves, sobre todo por ejemplo intentos de aborto, como vamos hacia esa zona, aunque sí aparecen cosas de la vida después de los seis años, que es donde se acaban de improntar, se maneja. Y si no se maneja ahí, muchas veces yo me quedo con la persona después del taller a terminar de ayudarlo a cerrar. Nadie se va de mi taller sin que se haya cerrado. ¿Qué pasa si una persona va con alguien que no sabe hacer una reimpronta, que no sabe hacer regresiones de manera adecuada, que no cierren este tipo de cosas? Bueno, aquí en Durango nada más el único reimprontador soy yo. Parte de la idea de abrir talleres es poder traer o atraer personas para generar entrenamientos. Yo entreno terapeutas en reimpronta desde hace ya buen tiempo. Entonces, si van con alguien que lo hace nomás porque me vio hacerlo, como sí ocurre. Hay versiones piratas, afortunadamente muy pocas. Sí puede dejarlo más mal. Porque no se abre y no se cierra. O se abre mal y se cierra mal. Entonces, esto es algo muy importante porque ya escuchó a boca del propio licenciado, es el único que realiza reimprontas aquí en Durango. Se va a hacer el taller este fin de semana para que usted no se deje llevar por alguien que le diga ¡Ay, ven a mi casa una tarde, yo te hago una regresión! Y ahí, mira, quedas como nuevo. ¡Ojo con ese tipo de cosas! Claro, yo soy el creador de la técnica, ¿sí? Y entonces, sé exactamente los resortes que se deben de quitar o de poner para cada persona. O sea, desde el momento que tú llegas, si llegas a una consulta personal, bueno, desde el diálogo voy haciendo lectura corporal, etcétera, para saber exactamente cómo dispararlos y cómo cerrarlos. Sí, ojo con eso, vaya con el profesional. En este caso, pues, si le interesó, está el taller, este 7 y 8 de octubre. Y bueno, nadie se va sin cerrar, eso es algo muy positivo con usted. ¿Y qué pasa si toca que quieran hacer otra regresión? O sea, como que sienten la necesidad y luego no lo encuentran, es una técnica cara a cara, se pueden realizar ejercicios que usted les diga así como de tarea, 10 meditaciones o respiraciones. No, no, no. No, yo abro y cierro en cada sesión. Si es en una individual, abro y cierro en cada sesión. No, pero siempre soy el disponible, o sea, la verdad es que sí, sí, sí me localizan. En otras ciudades ya tengo entrenadores, entrenados, especializados, entonces le digo, bueno, comunícate con fulano o con sultana, ¿no? Bueno, pues yo también. Pero aquí en Durango sí, sí, soy el único. Mira, te voy a comentar, ahorita a raíz del temblor, que a mí me tocó el primero en México, estoy haciendo lo que yo le llamo una serie de tertulias psicológicas, en todos los que me quieran buscar en Face, hoy toca tertulia, ¿sí? Entonces, en la tertulia anterior hablamos más de Reimpronta casi una hora, ¿no? Entonces, los que quieren verlo, ahí estoy. ¿Dónde va a ser la tertulia de hoy? En Face, lo pongo por Facebook. Es un diálogo virtual, entonces. Es un diálogo virtual. Hoy vamos a hablar de la indiferencia expectativa. Muy bien. Que la indiferencia expectativa es por qué dejamos las cosas para después, o que alguien más haga las cosas por nosotros. Bueno, pues ojo con la tertulia del día de hoy, la tertulia virtual. Antes de irnos, ¿hay algún otro método que usted realice durante la Reimpronta? ¿Se realizan anclajes u otro tipo de situaciones? Sí, claro. Mira, a pesar de haber trabajado tantos años en la Reimpronta, no creas que nada más utilizo Reimpronta. Utilizo psicología tradicional, psicoterapia de varias escuelas. También soy desarrollador de otros sistemas terapéuticos, como el ahumbroterapia, donde trabajamos tu lado oscuro. Ahora que viene noviembre, a ver si platicamos del lado oscuro. Muy bien. También he creado otros tres métodos específicos. Yo me dedico principalmente al desarrollo. Sí doy consultas y ayudo a las personas, pero yo me dedico más a la investigación y el desarrollo. Pues qué bueno que duranguenses estén siempre a la vanguardia en el tema psicológico, sobre todo porque es algo tan amplio, la mente humana nunca termina. Y bueno, pues les paso los datos nuevamente, el 618-166-3965, con Adriana Sánchez pueden recibir información, al 614-158-35, en el Facebook, René Galván también allí lo encuentran. Y licenciada, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias, y un placer. Gracias, y un placer.